Conectada, así es la nueva mochila inteligente de Samsonite que incorpora la última tecnología Jackward de Google, un proyecto con el que el gigante de internet busca aportar tecnología y conectividad a prendas de vestir o todo tipo de accesorios. Samsonite Connect e Backpack es una mochila que permite controlar desde objetos domóticos de la casa hasta asumir características de smartphone con tan solo realizar gestos. Para ello utiliza el chip de Jackward by Google que debe estar conectado con la app en el móvil. El dispositivo transfiere datos mediante Bluetooth y a través de la asa izquierda el dispositivo reconoce hasta cuatro gestos diferentes que combinados permiten controlar la reproducción del smartphone, invocar al asistente de Google, hacer un selfie, controlar luces, aceptar llamadas y muchas otras opciones más. Samsonite Connect e Backpack ya está disponible en la web del fabricante de maletas y equipajes por un precio de 219 dólares para la versión estándar y 199 para la versión slim.